El cielo es un que dolor, rito una garza morena, no hay muertos que no hacen ruido y son mayores penas. El cielo es un que dolor, rito una garza morena, no hay muertos que no hacen ruido y son mayores penas. ¡Ay, que al, que del agua vamos a ver! ¡A ver, como por el agua vamos a verla correr! ¡Ay, que al, que del agua vamos a ver! ¡A ver, como por el agua vamos a ver! ¡A ver, como por el agua vamos a ver! ¡Ay, que del agua vamos a ver! ¡Ay, que al, que del agua vamos a ver! ¡A ver, como por el agua vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!